Con respecto a la cobertura de nuestro programa alimentario, como ustedes saben, tarjeta alimentar. Una de las medidas más importantes que venimos justamente a dar la noticia de que tiene un refuerzo por única mes, que se va a pagar en dos cuotas mensuales, un refuerzo para cada una de las familias según la cantidad de chicos y chicas que viven en los hogares con mamás, que son las que perciben mayoritariamente el refuerzo de la tarjeta alimentar. Un refuerzo de 10.000 pesos para quienes tienen un hijo o hija, un refuerzo de 17.000 pesos para quienes tienen dos hijos y un refuerzo de 23.000 pesos para quienes tienen más de tres hijos. Este refuerzo se va a pagar a partir del mes de septiembre y de octubre. El potencial trabajo es no solamente la medida en materia de inclusión laboral más importante que tenemos en el Ministerio, sino que sabemos además que llega a 1.300.000 hogares, que son quienes reciben el potencial trabajo. La decisión del Presidente de la Nación y el Ministro de Economía es hacer un esfuerzo y poder poner de manera inmediata 20.000 pesos como refuerzo extraordinario en dos cuotas, que se pagarán en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Con respecto al puente al empleo, estamos en un ratito con la Ministra Kelly Otmos prorrogando el decreto 514, aquel decreto que nos permite mirar a los empleadores de la República Argentina y decirles que cuando toman a un beneficiario el potencial trabajo, están liberando parte de la carga previsional que el Estado Nacional acompaña con el pago durante 12 meses de esa carga, pero al mismo tiempo el Ministerio de Desarrollo Social continúa pagando el potencial trabajo durante 12 meses para que el empleador solo tenga que poner la diferencia entre medio salario mínimo vital y móvil y el salario según el convenio colectivo de trabajo vigente según la rama y el sector. Este monotributo productivo tiene un costo impositivo cero y lo que nos comprometemos es que tan solo con 602 pesos, que es el 25% del aporte previsional equivalente a la categoría del monotributo B, la persona ya empieza a pagar lo que va a ser luego el aporte previsional para su jubilación. El 75% restante lo pone el Ministerio de Desarrollo Social siempre y cuando esos emprendedores, esos productores, estén inscritos en el RENATET, Registro Nacional de la Economía Popular. Hemos decidido aumentar el 35% de las partidas del programa conocido como PNUD, el programa de Naciones Unidas, que transfiere un monto muy importante anualmente a organizaciones de la sociedad civil, a iglesias de distintos credos, a distintas instituciones que están en nuestra Argentina y que nos permiten ahora sí aumentar a más de 12.000 millones de pesos estas transferencias de recursos. Gracias. 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 Gracias.